El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que te hará tener más imaginación y mejores ideas a la hora de crear los personajes para tus shows. Hola a todos, mi nombre es Lineth Vuelvas, comunicadora de Diamante Webcam. El día de hoy me encuentro con Kelly Gómez, capacitadora de Diamante. Bienvenidos a un nuevo video. Primero contextualicemos, Kelly, ¿qué es crear un personaje? Listo, crear un personaje es poner en práctica tus conocimientos. ¿Qué conocimientos tienen que te hagan diferente? Tus cualidades. ¿Qué cualidades tienes que te hagan diferente de las demás? Y otras actitudes que te ayudan a destacar, a sobresalir en una determinada actividad o ambiente social. Exacto, Kelly. En el mundo del modelaje webcam es muy importante sorprender a tus fans, hacer como un tipo de historia con la que los usuarios puedan conectar y estar súper pegados a tu transmisión. ¿Qué podemos hacer? Jugar con la picardía, la seducción, la sexualidad, el buen manejo del personaje que todo modelo debe tener. ¿Qué va a hacer con esto? Que los miembros del chat tú los puedas transportar, que ellos puedan sentir que están dentro de un cómic o dentro de una novela, dentro de una película. ¿Qué tiene que hacer la modelo? Ser creativa, no lo más. Ser creativa es lo más importante. Es muy importante lo que tú dices, Kelly, porque sí o sí es la modelo la que tiene el poder de guiar al usuario a través de una historia en la que él se sienta conectado todo el tiempo a la transmisión para que no se pierda ni un solo detalle de todo lo que la modelo prepara ese día y obviamente le deje muchos tokens en el transcurso de la transmisión. Todos los elementos son importantes. Los accesorios todos son válidos. Pero hay un elemento que no deben de olvidar y que no les deben faltar y son las ventas. Es importante lo que tú dices, Kelly, porque hay un elemento muy indispensable que son las pelucas. Las pelucas pueden ser extravagantes, de colores alegres, pero hay un detalle que no les puede faltar y es que congelen totalmente con el personaje que la modelo crea para su transmisión. Hay que tener en cuenta algo aquí. Las pelucas son de gran importancia, pues juegan un papel fundamental a la hora de crear el personaje, pero no complementa, la importación es que complemente el look del personaje, sino que va a cambiar radicalmente el aspecto de la modelo. Pero si ese modelo no transmite nada, no comienza a transformar su habitación, sigue lo mismo, ¿qué va a pasar? Que nosotros se van a aburrir. Nosotros van a buscar otro modelo, ¿pero por qué? Porque es que las mujeres están siempre en constante cambio. Están pensando en qué show van a traer, en qué robas van a poner, qué iluminación van a colocar en su habitación, cómo van a hablar. Está en constante cambio. Entonces, no se les va a olvidar chicas. La idea es que sean profesionales, que trabajen muy duro, que cumplan sus horas de conexión y que siempre estén en constante cambio. Es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta. Bueno, Kelly, después de todo esto que hemos hablado a través de la construcción de un personaje para las transmisiones, ¿qué podemos recomendarles o decirles a todas esas chicas que nos están viendo en este momento? ¿Qué consejo les puedo dar a ellas? Chicas, no siempre tienen que tener una peluca o crear un personaje de fantasía o un personaje de un cómic, no. Podemos utilizar la peluca para cambiar de look, para sentirnos sensuales, para sentirnos eróticas, para sentirnos angelicales. La idea es que sean creativas todo el tiempo. Y lo más importante, la actitud. La actitud es la que debes de tener siempre primordialmente. Si tú crees en ti, nadie va a creer en ti. Tienes que estar con la mejor actitud, decir me siento bella, me siento divina, me siento regia. Que todo lo que veas en tu cámara te sientas bien. ¿Y qué va a pasar aquí? De que esa emocionalidad se lo vas a transferir a tus usuarios y ellos van a enloquecerse por ti. Van a decir, no, pero es que esta mujer es divina. Pero es porque tú misma lo estás evocando hacia ellos. Chicas, y ya por último, para no saturar la tanta información, es que sean profesionales. Busquen ser profesionales. Estudien, busquen, realicen todo su trabajo. Para que cada día puedan ser más profesional. Que es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta como modelos. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para hacerte los primeros en ver nuestros videos y así conocer más sobre el mundo webcam. También puedes contactarnos a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com o escribirnos a través del ícono de WhatsApp que ahí aparece para que comiences a mejorar tus ingresos. ¿Qué esperas? ¡Anímate! Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chao! ¿Qué esperas? ¡Anímate! Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Ja, ja, ja!